La sonda Cassini se prepara a pocas horas de su inmersión final en la atmósfera de Saturno. Con ello, la NASA culminará una misión de 13 años que revolucionó el conocimiento sobre el gigantesco planeta gaseoso con 300 órbitas a su alrededor. Cassini ayudó a hacer importantes hallazgos como los mares de metano líquido sobre Titán, la mayor luna del planeta y la existencia de un vasto océano de agua salada sobre la superficie glacial de Encelade, otro de sus más de 50 satélites naturales. El 12 de septiembre fue la última vez que Cassini sobrevoló cerca de Titán y debería transmitir las imágenes y datos científicos captados el miércoles. Cassini perderá la comunicación por radio con la Tierra uno o dos minutos después de empezar el descenso, pero 10 de sus 12 instrumentos funcionarán. Realizarán las observaciones de las auroras boreales, la temperatura y los torbellinos en los polos de Saturno. El 22 de abril comenzó la primera maniobra que la hará sumergirse en la atmósfera del planeta donde se desintegrará.